Por el bosque caminaría y hacia adelante me dirigiría. Una estructura rara encontré, ¿y qué era eso? me pregunté. A Pumpty me encontraba y la chica una hermosa casa deseaba. Su casa yo construiría, mencioné, y el cofre de objetos revisé. Rompiendo bloques comenzaría y de esa forma me acomodaría. Una rosa al suelo cayó y al tocar la tierra se desintegró. Los bloques uno a uno quitaba y el lugar finalmente limpiaba. Todo lugar plano dejé y en cómo construiría la casa pensé. Bloque a bloque todo colocaría y una gran línea haría. La fachada de la casa muy bien quedaba y con rojo adornaba. La línea amarilla se insertó y lentamente el muro terminó. La casa grandiosa quedará y a la chica sé que le encantará. Las puertas colocaba y en el interior la casa oscura estaba. Al interior me pasé y en todo lo que allí faltaba observé. Unas ventanas colocaría y así el interior iluminaría. La casa forma iba tomando y lentamente todo iba quedando. Unas lámparas colgarían y del techo con cadena sostendrían. Un agujero realicé y algunos cristales allí acomodé. La habitación se completaba y cada adorno allí se instalaba. Más ventanas allí situé y con cuidado las ranuras emplacé. Unas macetas debía poner y dentro las plantas debía meter. Las macetas muy coloridas quedarían y sus plantas se regarían. La habitación ya se terminaba y con mesas de trabajo se observaba. Las puertas a la perfección funcionaron y no se trabaron. La casa de Pumni se terminaba y un creeper lentamente acercaba. El creeper amistoso se mostró y la casa él conoció. Yo pensé que explotaría y el creeper solamente cuestionaría. El exterior limpié y toda la suciedad exterior eliminé. El creeper adentro se quedó y la casa sí que le gustó. Las plantas vivas se mantendrían y así se cuidarían. La habitación placentera terminó y a Pumni le encantó. Algo delicioso olería y en la cocina algo se cocinaría.